Esta noche es para amar, ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Roma se irradiará Yo si quiero decirle, mas como explicar, la verdad de mi pasado jamás se puede alejar Yo no se lo que guardar, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde, muy dentro de su ser Esta noche es para amar, ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Roma se irradiará Esta noche es para amar, ya quiero compartir El destino nos trajo hasta aquí para revivir